Mira todo lo que mañana miércoles saca Aldi como toda esta ropa interior a $5.99, las camisetas a $5.99, las braguitas a $4.99, las zapatillas a $8.99 también de colores. También nos saca, fijaos, pijamas de franel a $9.99, las gafas a $3.99, los leggings a $6.99, los calcetines a $4.99. También tenéis pijamas para ellos a $11.99, cardigan a $14.99, camisetas blancas a $7.99, zapatillas a $8.99, calcetines a $2.99, el soporte para el monitor a $14.99, los bolígrafos a $2.49, los organizadores a $7.99 y las tazas todo de bambú a $6.99. También nos traen fruteros a $4.99, hervidor de agua a $11.99, la placa de inducción a $34.99 y sartenes a diferentes precios, la freidora XXL de aire a $79.99, con el cestillo este giratorio para las papas, la batidora amasadora a $59.99, las multitapas de silicona a $2.99 y las herméticos a $7.99. Y roscones de reyes, como veis a $5.49, el de trufa, relleno de crema, el sin relleno, el mini también a $2.99 y ahí los veis, de dos sabores también de trufa y nata, luego también el otro relleno, el premium, así que nada, un saludo.